Amigos, ya estamos de regreso y el día de hoy, el viernes, lo tenemos que cerrar con música y con invitados, con talento que tenemos aquí en la región. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña Área Vital. Ya me regalaron aquí un disco. Miren ustedes, ahorita vamos a platicar muy bien de él, vamos a presentarlos. El día de hoy nos acompaña solamente Aldo y Frank. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por tenernos y gracias por el espacio. Gracias por venir con nosotros y platicarnos más de su propuesta musical. Les faltaron dos integrantes. Sí, sí, sí. Claro, se quedaron dormidos. Ah, mira, qué chistosos. Los nombres de ellos son? Pilar, que es la cantante, la vocalista, y Carlos, que es nuestro baterista. Un saludo para ellos. Perfecto. ¿Ustedes en qué área están? ¿Con qué instrumento? Yo toco el vago. Guitarra. Perfecto. Oigan, chicos, platíquenos más acerca del concepto de Área Vital y por qué el nombre también. Ah, perfecto. Pues qué bueno que lo mencionas. Bueno, el concepto en sí es pop rock, el género. Son obviamente temas inéditos y el nombre simplemente surgió de la necesidad de que sentimos que vital es algo que nos latió en el sentido de que música para toda la gente es algo vital, algo que nos gusta. Claro. Y vivimos cerca, así que fue un timbre ahí que nos gustó y decidimos ponerle Área Vital y nos latió y ahí lo dejamos. No, y suena muy padre, ¿eh? Gracias. Me gusta el nombre, está muy, muy suave. Y son de Los Ángeles. Sí, sí, aunque es un poco ecléctico el grupo. Tenemos aquí El Salvador, Guadalajara y de Estados Unidos, pero sí, ya lleva como nueve meses de existencia el grupo y lo formamos en Los Ángeles. ¿Cómo llega esta idea de formar el grupo? ¿Ya se conocían o de dónde de repente? Sí, yo y Alon nos conocemos por 15 años, hemos tocado diferentes grupos, él ha tocado sus propios grupos, yo los míos. Entonces, hace dos años decidimos formar un grupo entre los dos de nuevo y lo que pasaba es que costaba mucho hallar a personas dedicadas. Y entonces, sí, finalmente llegamos a Carlos y a Pilar. ¡Uy, qué padre! Llegaron porque tenían que llegar, ¿no? Sí, sí. Oigan, ahora platíquenos de este, ¿es su primer bebé? El primero. Área Vital, ahí está. Ahí está. Platíquenos cuánto tiempo les llevó, qué canciones vienen, de quiénes son, las canciones dijiste son originales de ustedes. Sí, todo es inédito. Entonces, inédito, pues aproximadamente, te comento Ángel, duramos, es una producción de cuatro o seis meses aproximadamente en la edición y tratamos de masterizar todo. Y sí, como te contamos, temas inéditos, no quisimos involucrar ahorita un cobre, una producción por el momento. Y bueno, a ver, queremos estar posicionados en el gusto de la gente y ojalá tengan buenas críticas sobre ello. Y buena aceptación, ya lo creo. Oigan, chicos, vienen nueve canciones, ¿todas son del mismo género? Pop rock, sí. Pop rock, sí. Pop rock, unas más rápidas, otras más despacio, más romántica, un poco de todo. Un poco de todo, rápidas, unas más fuertes y otras más suavecitas, más románticas. ¿Quién se dedica a las letras o cómo nacen las canciones? Pues por el momento diría que me estoy dedicando yo, aunque todos tenemos amplio criterio y concepto de que pueden también escribir y surgir algo. Esas canciones ya las tenía, entonces nos inspiramos más que nada, no hay una fórmula específica, Ángel, pero simplemente es algo que se puede identificar a alguien el día con día. Oigan, ahí el video este que estamos viendo es una presentación que tuvieron, es un video de alguna de esas canciones. Correcto, sí, 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 alguno de los temas y nuestro sencillo es Ámame, que es el que estamos ahorita promocionando. ¿Esa es la que se escucha o esa es otra? Creo que esa es otra, pero igual también nos late esa. Ah, bueno, no, no, por eso no hay bronca. A ver, ¿esa cuál es? Ah, esa se llama Tú y yo. Tú y yo, la número 5. Número 5, sí. Oye, pues se escucha muy, muy dinámica, muy, muy alegre, ¿no? Entonces, de entrada ya estamos viendo el video, escuchando algunas de sus canciones para que ustedes lo sigan, conozcan más de ellos. ¿En dónde pueden adquirir este disco? Ah, qué bueno que lo mencionas, el disco lo vamos a tener próximamente ya el físico en Tijuana, ya tenemos ahí algo, una alianza que nos va a ayudar, pero en todas las plataformas digital próximamente, el próximo mes, ya vamos a tener todo lo que es iTunes, Spotify, Google Play, ya va a estar. Y también los invitamos a todo el público que visita más bien nuestro portal oficial, que es areavitalmusic.com y vamos a estar de hecho en Tijuana aproximadamente también. Ok, ¿en qué eventos tienen o qué proyectito también están en la parte? Vamos a estar en Tijuana Arte en octubre. Ah, perfecto, un buen evento, un buen evento. Ustedes ya lo conocen. Y buen grupo también, por supuesto. Oigan, entonces en su página de internet, www.areavitalmusic.com, ahí vienen también los links para Facebook, Twitter, donde sea que estén. Ah, ok, perfecto. Así es. Oigan chicos, algo que quieran agregar, una invitación que le quieran hacer a nuestro público para que busquen su música, para que lo sigan a través de las redes, entren a su página de internet, adquieran el disco y por supuesto vean los videos que están en YouTube. ¿Sí? Sí, ya. Un consejito que le quieran mandar al público. Pues que vengan todos a visitar ese portal y que nos vemos próximamente en Tijuana también. Ok. Y vénganse. Allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿ustedes se presentan a lo mejor en algún lugar o presentaciones privadas? Hemos hecho un poco de todo, hemos tocado también en la Sunset House of Blues, hemos tocado en el centro de Los Ángeles, hay varias discotecas ahí que nos hemos presentado. Estamos enfocados en venir aquí y hacer un poco de los dos, Los Ángeles y aquí en Tijuana, nos encanta la cultura. Tijuana es una plataforma muy importante, igual que Estados Unidos, pero queremos difundirlo donde quiera y bueno, no dejar a nadie que se quede sin probar un poquito del sonido que traemos. Eso, ahí está la invitación por parte de los integrantes de Área Vital, ya lo sabe, síganos en su página de internet, areavitalmusic.com. Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por mi disco, lo voy a escuchar y un saludo a sus demás compañeros. Gracias, Ángel. Nos agradecemos. Bonito día, que les vaya muy bien y estaremos muy al pendiente de ustedes. Muchas gracias. Nos vamos ahora al otro lado del estudio con Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!